Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pillonaria, tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia, lo tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo Ella los DM nos contesta no Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida, tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida, que tú eres única Las fotos virales a las que las se publica Vámonos de vacaciones pa' la república Con una como tú, no lo que quieres tú Ritear, pero ella me tumba el plan La parte de un jardín, aunque sé que te perdí Tú eras la fruta prohibida, pero tu boca mordí Cuando con otro te vi, hablarte ni me atreví Ya sé pa' qué fue que usaste todo el tiempo que te di Pasa por amar a ciegas, hay otro que ahora en tu cuarto se encierra Uno sabiendo que perdió desfila, maldigo a la tercera Personas que causaron que tú te fueras Me toca buscarme otra damisela, fueron las promesas falsas Las mujeres se cansan, ni rosas, ni chocolates, ni peluches desazan Van a hacer que tú cambies de opinión, pero la ansia No desapareces ni porque estés a distancia Y yo sé que porque el Instagram no uso Tú piensas que yo no te busco y que ella te pudo olvidar Fe, hay que tener y me rehuso Si te fallé, pues yo me excuso Ninguno ocupa tu lugar El que come callao' repite Con ella imposible que me quite Cómo le fallaron y está puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso, pero me dio el bip Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Se está del fino, las copas de vino Más nadie intervino Dije, llegale al lugar que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplica lo que nos desean Tú sabes que yo estoy pa' ti, tú en N4 7 Que nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima, ella nunca retrocede Cada cual coge su rumbo Viajando en humo, siempre al cuarto yo lo nulo Se tira fotos con el A.P., con el ULO Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo, baby, tú verás Que tus sábanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela No nos descubre nadie Pero en la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Pide que las ganas que hay a la matemos Lo que te quieres ver Pa' viajar contigo Dejar tu sábanas, mami Si no bebe martini y pomidori No estoy en busca de relación seria, baby, sorry La amiga es colombiana y ella es Domi Ella ya pasó los 21, la mai tiene 40 Báilame a tu manera, me lo hace lento Luego acelera y quiere candela por su cadera Que en su terreno planté bandera Que en su terreno planté bandera Yo le tiro si mezclo Hay humo y alcohol en el ambiente Cuando llego la presión se siente Yo te vi pendiente A mí me gustan independientes Tu cara de salvaje no miente Lo que tengo en mente Él a mí me adicó comerte Pa'l baño conmigo ella sin perce Yo me la llevé pa' la pared Que yo andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separé Termino bailándome de frente Y yo me la llevé pa' la pared Que yo andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separé Termino bailándome de frente Ella es una demente, comanda la que entre Y se baja la champaña antes que se caliente Y si ellos se hacen lo que no saben, pues que se orienten Que si son en Colombia, las tetas y los dientes Ella vio los diamantes, embaguey con la paca que pagué Y me empezó a cucar, por eso yo me le pegué Cuando dijo que lo quería, yo se lo entregué Si tú no vio fronteas, te lo prenden entre diez Y eso allá atrás se ve bien de posición, la cambié Ella está buena y todas las amigas también No sé si se iban a atrever Por eso fue que solo a ella yo me la llevé Viró los ojos al revés Yo di una vuelta con Darelli, vi su cara de salvaje Y dije, así se lo daré Ella está en el piso, se lo haré Y mirando el booty me mareé Antes, durante y después sabes que quemaré Baby, yo nunca te amaré Pero tú me la llevé pa' la pared Porque ella andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separé Termino bailándome de frente Con todo y que tenía alguien que quería que le diera Esa mujer es traicionera Mera Se envuelve de cualquier manera Mera No se le puede dar cabela No estoy pa' drama ni novela Está haciéndome brujos con vela Me tiro al día en teniendo novio Termino diciéndome I love you No pueden volverse obvio No, yo no lo puedo ver Son microbios Y tú me hiciste brujería Como la del gran combo Y tú quieres estar con todo el corrillo Aquí sabemos que tú has corrido ya Por ahí se dice que ella es bien bella Cada vez que yo la veo es pa' chingar Y tu hermana quiere que se lo haga Puede que sí, puede que no le haga nada Tiene cara de traición Ella quiere una noche loca Aunque terminemos en el manicomio Y tú y yo no estamos para el matrimonio Y si te veo con otro mendemonio Cara en elical Pero yo en lo opuesto Y compramos los fil y los condones en el puesto Y ya yo se lo he puesto Y yo quiero verte Así sea a distancia También tienes ansia De una noche loca Tú y yo solo sin ropa Y bebiendo de la botella No usamos las copas Nadie como yo te toca De una noche loca Tú y yo solo sin ropa Y bebiendo de la botella Ya no usamos las copas Nadie como yo te toca Young King Estamos arriba Ahora vestimos con marcas exclusivas Tratamos las valenciagas como Adidas Hay par de cabrones que quisieran mi vida La baby llegando al lobby Nosotros en la suite Ya no hay que pedir el sí Leyenda la que nací El precio sube cada vez que preguntan por fin Y ya se me dio por fin Yo a nadie me le torcí Todos los que se viraron Ahora están arrepentidos Mis versos parecen kilos Multimillón me retiro Y siempre que voy pa' la calle Bendición a más les pido Líbrame del agua mansa Dios yo del otro me cuido Estoy arriba los kayak Trepao en la estatua de la libertad Y el ya está ready Pa' cuando de esto me quiera desconectar Futuro brillante por delante Que a algunos les puede molestar Por eso ahora estas mujeres Hasta piden por detrás Por eso ahora Corey Solo yo para Muñas